Y bueno Bandamax, pues toda la información acerca respecto a Warzone Mobile te la estaré dejando en este videito Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y me ayudes a llegar a los 100 mil seguidores Así que vamos con todo Primero que nada sabemos que el día de hoy se fue, pues más bien se estrenó lo que vendría siendo Todo lo que es respecto a la información que se tiene con Warzone Mobile Tanto hubo gameplays filtrados que hasta la fecha de hoy, hasta la hora que estoy yo haciendo este video Me parece que todavía están en directo los canales de varios creadores de contenido Probando lo que vendría siendo Modern Warfare 2, Warzone 2 y también gente que está probando Warzone Mobile Ahora puntos importantes de esta noticia o de este Call of Duty Next que les comentaba que fue hoy por la mañana Y es que en ese programa se mostró demasiada información Incluso el vicepresidente o más bien la cabeza de Call of Duty Mobile Y los Call of Duty para dispositivos móviles Dio demasiada información importante que les voy a comentar Primero que nada sabemos que el juego, muchos se preguntan Oye brother, ¿cuándo es que se va a salir o se va a estrenar Warzone Mobile? De momento sabemos que estas versiones que acaban de probar los creadores de contenido que fueron al Call of Duty Next Es una versión alfa, ¿ok? No es la versión final por si alguien se preguntaba, por si algunos vieron los gameplays y no les gustó la calidad Es una versión alfa, ¿qué quiere decir esto? Que todavía sigue siendo la base del juego, mecánicas, etcétera, jugabilidad No están obligados del tema de optimización con gráficos, etcétera, ¿ok? Entonces por esa parte yo creo que ya está resuelta, ¿no? Esa no representa la calidad oficial De hecho en los gameplays, en el mismo gameplay decía que estaba en desarrollo todavía el juego Y que esa calidad a la que estaban jugando no representaba absolutamente la calidad final del producto, ¿ok? Otra cosita, no se podía modificar tampoco el tema de los gráficos, perdón Todavía estaba bloqueada esa opción Por lo mismo que les comento que es una versión beta, es una versión, bueno, una versión alfa, perdón Es todavía de prueba, ¿ok? Entonces por esa parte no se preocupen que gráficamente va a quedar mejor, ¿vale? Así que ustedes tranquilitos, papis Otra cosita al respecto En cuanto a la fecha, les comento Va a salir hasta el 2023, o sea el próximo año Ahorita está en alfa Más adelantito yo creo que no se puede hacer Finales de este mes, octubre, noviembre O yo que sé, en esos meses puede haber versiones beta En el cual ahora sí todos ustedes van a poder participar Y obviamente los que prueben la versión beta Van a obtener recompensas Que en las recompensas si ustedes están viendo Bueno, no, más bien las recompensas son por preregistro Para todas esas personas que se preregistren Pues obviamente van a recibir recompensas Esas recompensas las van a estar obteniendo en su cuenta ¿Ok? Van a tener que registrar una cuenta En el perfil que estén probando Esta es la versión de prueba Y sobre eso pues van a estar recibiendo este Recompensitas Entonces si tú no te has preregistrado en la Play Store Pues yo no sé qué esperas, brother Ya deberías de estar preregistrado Que a los 25 millones de preregistros Lo que van a dar es Aparte de los, de las, ¿cómo se dice? Es emblemas, de las armas Skins de arma, un arma con efecto A las 25 millones de preregistros Van a otorgar un personaje totalmente exclusivo ¿Ok? Ese personaje a lo mejor no sabes de cuál se trata Yo tampoco tenía idea de qué personaje estaba tratando Pero ya analizando el tema de los preregistros Están dando en el Modern Warfare 2 Un personaje en el cual está bastante épico Está bastante chido Ahora bien No sé si sea este El que les estoy mostrando en pantalla No sé si este vaya a ser Este sí va a ser por los que juegan la versión beta En consola en PC Y es algo importante A lo que voy El tema del progreso Las skins, las armas Etcétera Referente a Modern Warfare 2 Y a Warzone Mobile Lo que decía este Esta persona El creador O más bien la cabeza De Call of Duty Mobile Warzone Mobile, perdón Decía De que va a haber un nuevo sistema Una nueva tecnología ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder tú Más que nada Compartir tu progreso Con el juego de PCs Haz de cuenta Si tú juegas al Warzone 2 Si tú juegas en tu PC al Warzone 2 Y te creas un perfil Ese mismo perfil Lo vas a poder utilizar en tu cuenta De Warzone Mobile Y vas a poder guardar lo que vendría siendo El pase de batalla Va a haber a la par El pasecito de batalla El progreso El tiempo de juego, perdón Y los enemigos Y el chat Entonces eso es lo que dice Que es este Progreso cruzado No vas a poder jugar Desde tu teléfono Con uno de PC Porque la verdad Es que sería bastante desventaja Aparte que Warzone 2 Pues no va a tener Verdanks Warzone Mobile Va a tener el mapa de Verdanks Entonces no Eso es imposible Tú vas a poder jugar Con los de iPhone Y iPhone contigo Y los de PC Van a poder jugar Con los de consola ¿Ok? Entonces eso es separado El gameplay es separado Pero el progreso Si es cruzado Es lo que les comento Ya no vas a tener que Terminarte el pase Primero del juego De Warzone De PC Y después ya que termines Que completes al 100 El pase Termines el pase De Warzone Mobile No va a ser así Va a ser todo completito Ahora referente A las skins Personajes y todo Si se está refiriendo Al pasecito Yo supongo que también Si te está diciendo Que el progreso A lo mejor también El tema de las skins Se estén compartiendo Yo creo que sí Porque en este trailer Brother Que les puse al principio Aparecía el Ghost Que viene en Modern Warfare 2 Venían varias skins Que son de Modern Warfare 2 Entonces lo más seguro Es de que también Puedas tú compartir Lo que vendría siendo Los personajes Armas Skins Etcétera Entonces Eso es algo bastante bueno Una buena tecnología Que eso lo vendrían haciendo Desde que salió Warzone Modern Warfare Vanguard Y Cold War Que están ahí Compartiendo el progreso Del pase de batalla Skins Personajes Etcétera Que todo se envasa En el Warzone Mobile En el Warzone Perdón Entonces El progreso cruzado Si es válido Vas a poder guardar Tu progreso Tanto si juegas en PC Como en móvil Si juegas en móvil Vas a subir un progreso Si juegas en PC Vas a ir subiendo Tu progreso Obviamente de esa misma cuenta Eso es algo bastante bueno Y bastante chido Por parte de los del Cotsito Otra parte bastante importante Es respecto a los bots Hablaron mucho sobre los bots Que la mayoría de veces Los juegos Battle Royale Tienen demasiados bots El 90% son bots En este caso Warzone Dice Promete Que son 120 jugadores Reales Entonces Esa es otra cosa Bastante buena Al favor de Warzone Mobile De que los bots Mira No va a haber Entonces Tiene lo bueno Y tiene algo malo Lo bueno es que Pues vas a Aparte Demasiada gente TryHards Bots Lo malo Es de que En dado caso De que Pues escasen los jugadores Brother Para encontrar partidas La verdad es que Es demasiado difícil Y te lo comento Porque me pasó En Black Ops 4 Dentro de PC No entra nunca Ninguna partida Porque ya no hay gente Como no hay bots Pues no te pueden meter Con Con bots Porque no existen los bots Ahí en Battle Royale En el Blackout Y ese es un problema Brother Entonces Espero que no pase eso Con Warzone Mobile De que llegue un tiempo Que se escaseen los jugadores Y que por ende Que no se llenen las alas No puedas entrar a jugar Entonces es un Bastante Grande problema Que yo llegue a ver En Black Ops 4 Otra cosita importante Que podría decir Habían más cositas Ah el tema de la jugabilidad Pues los gameplays Ya los vieron Un poquito de demostración Otra cosita El tema de los gráficos Acuérdense Es una versión alfa No es la calidad final Obviamente le falta Mucha iluminación Sombreado Texturizado Brillos Reflejos Y también el tema De la iluminación Volumétrica Bueno esos son temas Más específicos Más tecnicismos Lo que si vi es que Si tu te das cuenta Desde el avión Desde arriba La verdad es que El mapa se mira hermoso Una vez que vas cayendo Si va disminuyendo Como que la calidad visual Entonces eso también Tiene que arreglarlo La jugabilidad también Hay bugs Si hay bugs demasiados Eso lo voy a dejar En otro videito banda Para que ustedes vean Los gameplays Lo voy a estar usando En otro videito En este video Te estoy dando la información Que se dio en ese Call of Duty Next Lo importante De Warzone Mobile Ya te di fecha Ya te di lo de las recompensas Del preregistro Ya te di muchas funciones De que es una versión alfa Pronto van a abrir una beta En la cual vas a poder jugar Otra cosita importante Va a haber remates Efectivamente Lo que muchos pedíamos Estudio a tu gusto Algo bastante bien Opciones de calidad visual Estaban bloqueadas Pero si se va a poder Más adelantito Dispositivos compatibles Mira si a ti te parece En la Play Store Que es tu dispositivo Si es compatible No te hagas muchas ilusiones Te lo comento Porque hay veces Que algunos teléfonos Como el Samsung A10 Lo puede instalar Lo tiene para pre-registrar Y dice que supuestamente Si es compatible Aquí el tema es De que cuando sea Pues el lanzamiento El tema es que puede Que te salga Que tu dispositivo No es compatible O sea puede estar sujeto A cambios Entonces no se ilusione Mandita Mejor esperemos Cuando ya salga Una versión beta Para ver Si tu teléfono Lo va a poder correr Recuerden que ese Samsung A10 creo que tiene 2, 3 GB de RAM Entonces Hay que checar Más o menos El tema De los dispositivos compatibles En dado caso Que tengas más de 4 RAM Un teléfono media Media, gama media Alta Pues si te va a correr Si tienes un teléfono gaming Como un Black Shark Un Rock Phone Un Red Magic Un iPhone Teléfonos buenísimos Un Poco X3 Pro Un Redmi Note 8 No sé Cantidad infinita Que existen De teléfonos buenos Android Y bueno Pues eso sería Toda la información Mandita Más en otro videito Te va a estar publicando Un gameplay Así La calidad real Todas las funciones Gulag Si hay Gulag Hay muchísimas cosas El helicóptero Va a manejar vehículos De todo Literal es El Warzone De PC Porteado a móviles Con una calidad Distinta gráfica Todo lo demás Es lo mismo Y pues la verdad Es que está Demasiado épico Así que bandita Pues te dejo hasta aquí El videito Para que no se vea más largo Ya está toda la información Resumida De esas 10 horas De esas 10 horas Que se botaron De puro directo Así que suscríbete Deja tu like Y espera los gameplays Que se han filtrado Que se han filtrado Deja tu que se han filtrado Deja tu que se han filtrado